El objetivo principal obviamente es que el sindicato esté vinculado con un organismo que es importantísimo aquí en Río Cuarto y la zona. Aquí se desarrollan las personas en su formación y nosotros creemos importante que los trabajadores se vinculen directamente con nuestra universidad. No sólo para promover la formación y los estudios, sino a través de la Secretaría de Extensión también vínculos con necesidades que podamos tener los trabajadores en cuanto a capacitaciones, servicios que tienen que ver con nuestra gestión. Nuestra gestión tiene que ver mucho con lo legal, por lo cual podemos hacer articular con la universidad. Tiene que ver con reformas profundas en lo que es estatutos, escalas salariales, los concursos. Podemos encarar cuestiones de índole social como es la vivienda, la educación. Así que nosotros a partir de este convenio vamos a ir desarrollando y articulando con la universidad los fines de poder brindar las oportunidades que todo trabajador necesita para reforzar su desarrollo social, su desarrollo humano. Para nosotros es muy importante y fundamental y es lo que fue una de las cosas que incluso antes de asumir teníamos como objetivo la vinculación con nuestra universidad. En el ámbito de la capacitación que mencionaba recién, ¿tienen algún proyecto concreto, alguna temática particularmente que les interesa abordar? Sí, por supuesto. Los trabajadores municipales somos quienes brindamos servicios públicos y siempre es bienvenida una visión más macro incluso de la ciudad para que el servicio sea mejor. A esto apuntamos con las capacitaciones. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, nosotros estamos llevando adelante un proceso de que el servicio, por ejemplo, en el tránsito de la ciudad sea acorde, sea eficiente, sea de un buen trato. Casualmente a fin de año logramos sacar adelante un adicional para esos agentes municipales y por supuesto necesitamos profesionalizarlo, ¿no? Mediante un diseño de gestión del tránsito, mediante capacitaciones para nuestros agentes, más allá de la capacitación habitual que reciben para ser agentes de tránsito. Pongo esto como ejemplo porque es algo que nos preocupa. De hecho, en los últimos episodios de violencia que hubo hacia los agentes de tránsito nos puso una alerta en tener que abordar integralmente esta situación. Bueno, ese abordaje integral tiene que ver también con lo que podamos articular con la universidad. ¡Gracias!